Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este lunes 7 de octubre del 2019. Proyecta Operagua, tratar agua residual en Cuauhtitlán, Iscali. Tema protesta el nuevo comité municipal del PRI en Tultepec. Taxistas se manifiestan contra aplicaciones extranjeras, amenazan con plantones permanentes. López Obrador afirmó que ya tiene lista hasta la maquinaria para arrancar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Cremación de José José fue detenida por el equipo de abogados de sus hijos. Exigen traigan su cuerpo a México. Iniciamos siempre saludarlos en la TV de hoy. Estamos arrancando la semana. Vamos con los detalles de la información. El organismo de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Cuauhtitlán, Iscali, Operagua, estudió la posibilidad de reactivar la planta de tratamiento de aguas residuales denominada Presa de Guadalupe con el objetivo de captar el agua residual proveniente de la Laguna de la Piedad y darle segundo uso. El presidente municipal de Cuauhtitlán, Iscali, Ricardo Núñez Ayala, junto con el director del organismo Martín Guerrero Baeza y el ingeniero Antonio García, representante de la Comisión de Agua del Estado de México, la CAEM, realizaron un recorrido por la planta de tratamiento para analizar la posibilidad de reactivarla y someter el agua al respectivo proceso de sanidad para que sea reutilizada en actividades cotidianas. El representante de la CAEM, Antonio García, refirió que esta primera visita a la planta fue con el objetivo de analizar el estado actual del lugar, saber en qué condiciones se encuentra para hacer diagnóstico integral y a partir de esa evaluación saber cuáles son los requerimientos básicos para reactivarla. Esta iniciativa forma parte del plan de trabajo a mediano plazo de Operagua. Sin embargo, se deberán tomar en cuenta otros aspectos mencionados para determinar la viabilidad de este proyecto. En más información, tomó protesta el nuevo Comité Municipal del PRI en Tultepec. Asumió la presidencia Irving Adalid Velasco Molina y como secretaria general Rosa de Lima Méndez Ambrosio. Alberto Carrillo con la información. Este jueves 3 de octubre se llevó a cabo la toma de protesta e instalación del Consejo Político Municipal 2019-2022. Al dar paso para seccionar y validando la toma de protesta por la Mesa Solemne, se dio informe acerca de los procesos selectivos del Comité Municipal y dirigencia para el periodo estatutario 2019-2022. En el orden del día se rindió un informe acerca de los procesos selectivos del mismo periodo. El Pleno votó a favor de la ratificación de la presidencia del Comité Político Municipal y la secretaria general del Comité Municipal. Posteriormente se dio entrega de la constancia al ciudadano y nuevo presidente del Comité Municipal PRI-Tultepec, Irving Velasco Molina y a Rosa de Lima Méndez Ambrosio como nueva secretaria general. Irving Velasco Molina agradeció a los asistentes y mencionó que el partido es la mejor opción para el país, que es tiempo de compromiso y de acción y que su propósito principal es ir por todos aquellos que han estado desapegados al partido por amor de Tultepec. y lleguemos a la presidencia municipal. Ese es el objetivo y ese es el camino. Menos gritos y más caminar. Con imágenes de Fernando Pérez, para TVMex Noticias, Alberto Carrillo. En otros temas, el Colegio de Notarios y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México celebraron la jornada notarial mexiquense en la que el secretario Rodrigo Espeleta reconoció la colaboración de este gremio para garantizar justicia para el desarrollo de las familias mexiquenses. Destacó el trabajo comprometido de las y los notarios que diariamente cumplen con la tarea de dar fe pública a los hechos y actos en el Estado de México, así como brindar certeza jurídica a las y los mexiquenses, lo cual constituye un acto de justicia cotidiana. Durante esta jornada de actualización, el presidente del Colegio de Notarios, Andrés Hoffman, refrendó la colaboración con el Gobierno del Estado de México para agilizar trámites y mejorar los servicios en los que están involucrados. En los tres días de actualización, se abordaron temas como los retos del notariado frente a las empresas fantasma, enfoque basado en riesgos para un adecuado cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero, entre otros. Además, conoció nuevas tecnologías para el resguardo de información y candados de seguridad de documentos notariales que con ello beneficia a usuarios mexiquenses. En la jornada participaron ponentes como el exprocurador Ignacio Morales Lechuga, el consejero de la Judicatura Gerardo de la Peña, Felipe Serrano Bocal del IAM y Luis Manuel Pérez de Hacha, director del despacho Pérez de Hacha e Ibarra de Rueda, entre otros. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más en la TV de hoy. Me canso, ganso, que este año sí pago mis impuestos. Aprovecha las bonificaciones de 100% en multas y recargos por 2019 y años anteriores. Bonificación de 34% para grupos vulnerables y hasta 70% en multas y accesorios en tu traslado de dominio. Recuerda, tienes hasta el 31 de diciembre de 2019 para ponerte al corriente. Ecatepec, municipio con valores. Constancia, disciplina, compromiso, son el comienzo de un sueño. En la vida me he enfrentado a muchos retos, pruebas y dificultades para conseguir mis objetivos, metas, sueños. Soy Alfredo Corzo, presidente de Premios Internacionales Gaviota en el Estado de México. Y así como yo, hay muchas personas que se levantan todos los días comprometidos con una causa para realizar sus sueños y mejorar su vida y la de su entorno. Esas personas desconocidas que hacen un esfuerzo extra y que destacan en cada uno de sus ámbitos deberían ser reconocidas. Por ello, Premios Internacionales Gaviota busca primera personalidad de sobresalientes en el arte, deporte, estudios académicos, actuación, cultura y en general a todas aquellas personas que poseen aptitudes peculiares. A través de este video, quiero pedirte que si conoces a alguien con estas características y que además sean originarios del Estado de México, me lo hagas saber a través de un mensaje en mis redes sociales acompañado de una pequeña semblanza. Ayúdame a encontrarlos. Premios Internacionales Gaviota, noviembre 2019. Continuamos con más en TVMX Noticias, redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como TVMX.tv. Vamos con la información del panorama nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este día que está listo para dar el banderazo de inicio de obra del nuevo aeropuerto de Santa Lucia en el Estado de México, una vez que quede solucionado el problema de los amparos que se interpusieron contra su construcción. Confirmó también que ya empezaron los trabajos de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Tanto el nuevo aeropuerto de Santa Lucia como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya son parte de los proyectos prioritarios para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Lo del aeropuerto de Santa Lucia, yo espero que pronto ya se liberen los impedimentos legales que se resuelva lo de los amparos para empezar a trabajar. Estamos listos, tenemos todo el proyecto, la maquinaria, nada más en espera de que se diga no proceden los amparos y vámonos al día siguiente. Y eso de decir vámonos es literal, porque nos vamos a ir allá a dar el banderazo a Santa Lucia. Y mire, día de caos, el movimiento nacional taxista amagó con permanecer en plantón permanente en pasado la reforma si las autoridades locales y federales no atienden sus demandas de regular a las empresas de aplicaciones como Uber, Cabify y Didi. También quiero decirle que Bersalin Miranda, que es presidente de este movimiento nacional, indicó en la entrevista que ya no quieren a funcionarios de nivel medio para negociar y pidieron al gobierno federal que los negociadores sean los titulares de gobernación y comunicaciones y transportes. Mientras que en la Ciudad de México la negociación dijo debe ser directamente con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, puesto que ya quedaron superadas las pláticas con el secretario de movilidad Andrés Lajos Miranda. Indicaron que reconocen que las aplicaciones ya son parte de la realidad del servicio y que no pueden desaparecer. Lo que exigen es que a las empresas como Uber, Cabify y Didi se les apliquen las mismas regulaciones estrictas que se usan a los taxistas, puesto que actualmente las empresas de aplicaciones violan las leyes que rigen el transporte al no contar con concesión y tener parques vehiculares que crecen sin control y sin estudios técnicos que definen su necesidad. Miranda pidió una disculpa a la ciudadanía por las molestias de su protesta y solicitó al presidente de la República, Andrés Andrés López Obrador, se sensibilice ya que las transnacionales están causando la ruina de los taxistas en la Ciudad de México. Vamos a ver en qué termina todo este tema. Y mire, el fin de semana decenas de seguidores, amigos y familiares del cantante José José se dieron cita en el Miami Day Country Auditorium, en donde se realizó un homenaje del cuerpo presente tras su funeral el sábado 5 de octubre. Y aunque los tres hijos del cantante Marisol, José Joel y Sarita Sosa parecen haberse reconciliado o al menos haber llegado a un acuerdo, los hechos dicen lo contrario, ya que tras la decisión que se tomó de Sarita, Sarita mamá y Sarita Sosa de cremar el cuerpo del intérprete y traer la mitad de sus cenizas a México, trascendió que el proceso de cremación fue detenido ayer por la noche por el equipo legal de José Joel. María Antonieta Collins, de Noticias Univision, relató que el médico forense ya había dado el permiso para realizar la cremación ayer por la noche. Sin embargo, fue detenida bajo el recurso legal, medida precautoria de no incineración. Al parecer se tiene la intención de realizar una necropsia para saber cuál fue la causa y las condiciones en las que murió el intérprete del triste. Pero la información, la información no ha sido confirmada hasta el momento, pese a que en las entrevistas que ha brindado a distintos medios, Sarita ha dicho que la decisión de cremar a su padre fue tomada en conjunto con sus dos hermanos mayores, José Joel y Marisol, que Sara Salazar, la viuda del cantante, fue la única que decidió que se cremara. Tanto él como su hermana declararon que no están de acuerdo, ni es lo que quieren, pero no tuvieron una opción que aceptar la decisión de Salazar a regañadientes. El asunto es que los hijos, mire, piden que sea la necropsia, se incinera el cuerpo y entonces sí, la voluntad, al menos lo dicen así de Sarita, la última esposa del cantante, que la mitad de cenizas se vayan a, se queden en Miami, la otra parte en la Ciudad de México. Y de verdad, tristísimo que un ícono de la música mexicana haya terminado en una situación así, en polémica. Más de una semana que murió el príncipe de la canción y aún no se sabe dónde descansarán sus restos. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. La invitación para que comente, comparte, reaccione en mis cuentas personales, arroba carlosgómeztrevia, twitter, instagram, facebook carlosgómezcamacho, nuestro portal en internet, tmx.tv. Excelente inicio de semana, continúe con más en la TV de hoy. ¡Gracias!